Ok 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 Hoy les traigo un gameplay de Gameboy Perdón por la resolución Y vamos a traerles un poco de Lo que es este Final Fantasy, es mi primer Ok Vamos con el video Hey buenas suscriptoritos, como están Bueno, obviamente no voy a subir Gameplays de De Gameboy, pero lo que si les traigo Es una partida de Gun Game Black Ops 2, porque no Pod, un mapa que casi nunca se ve Y La razón por la cual Estoy haciendo como este pequeño video Es porque Estoy haciendo un par de cosas que ahorita no me ha dejado muy bien grabar este Mucho tiempo Ya que Llego y hago La cosa Y me tardo un poco más de lo Previsto Pero dije Digo, a lo mejor mañana falto con video Tengo que traer un video Y ya había grabado una partida Y ya había grabado una partida antes de esta Pero dije no Digo Si voy a No seas head glitching Si nada más voy a subir una pequeña partida Pues que sea buena ¿No? Hijo, no sé cómo me ganó En ese A ver, a ver Porque La partida que ya había grabado Digamos que Que salió un poco extraña No, me robaron la muerte Con una bala puedo No, no puedo Pero se craqueó Quien sabe por qué Y cómo Pero sí Ese tipo no se está moviendo Que bien Que bien, que bien Eso nos ayuda Nos ayuda bastante No, mierda Ese tipo nos está rompiendo Nos está rompiendo A todos los que entran ahí Porque tiene arma ya Media distancia Hacemos la envolvente No va a llegar Y nos tienen que llegar Por la espalda Con la arma que yo Que estoy ocupando Es neta A ver, a ver Es que todo está concentrado ahí Si consigo matar O que maten Todos los que están ahí Ya la hice Ya la hice Dios Me van a matar Obvio si voy así de frente Dios, tengo que pasar esta arma Y con que pase esta arma Ya la hice Uff Porque toca la MSMC Y luego Scorpion Y Chikon Y luego M27 Ey, 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 ey ¿Qué? ¿Qué diablos? Teníamos la misma arma Le empiezo a disparar yo primero Y me gana la maldita muerte ese tipo Ven para acá Ven para acá Te vi, te vi Es que en serio No lo entiendo Le empiezo a disparar Así años yo primero Y por alguna razón Él me mata Es un tipo Le hacemos hasta dropshot Ahí lo esperamos ese O ahí no sé cómo lo maté Ese tipo tiene eso Oh shit Ya no podíamos más Ya no podíamos más Pero bueno Ya al menos Vamos y menos Le estamos empatando Al tipo Que está encima de nosotros Dios Dios No lo vi en el radar ese Oh Oh Ah Quería hacer triple Triple headshot Dios Este Este va a estar complicado Aquí Casi me saco un clip Ahí en Gone Game Sería padre Hacer eso alguna vez Venga amigo No me matas Viene este tipo ¿Qué? O sea Le atravesa el cohete Venga Los cubrimos Porque vienen de aquí Otra vez Esto va a venir de aquí Oh Y no se le pudimos pegar Venga 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 Cubrimos con esto ¡Muere! No No Ni de Ni de nero Random Es que esta arma Es esta complicada No se No se Este tipo Y no se Por donde va a aparecer Y me mata Dios Siempre me atoro Muy mucho En la ballesta Espero el tipo No vaya a matar En la ballesta Espero ser el tipo Que no se mueva Dios Dios El tipo También está atorado En la ballesta Ya lo vi Venga Venga No hay que perder el tiempo Ese tipo También está En los cuchillos No hay que perder el tiempo Uff Uff Ya había Dios Casi todos ya estaban En la ballesta Casi me sacó un clip Aparte Estuvo amazing La neta Ey Fun Fun Veo aquí Tres tipos Que reaparecen Y yo Dios Ya valí Pum Ah Bueno Que escucharan mi corazón Bueno Espero les haya gustado Creo que ahorita Voy a clipear Traigo un Un estilo Pero bueno Espero les haya gustado Like For suscríbete Yo soy Luis Carlos Y te mando un saludo Y nos vemos en otra Adiós